Muy buenas tardes, bueno pues buen día, fantástico, vamos a ver un par de noticias que son excelentes, había una que hace bastante tiempo que se esperaba y bueno, decía Theodore Roosevelt, el primero, no el segundo, que siempre se debe de preferir la acción a la crítica evidentemente, el que no hace nada y solo critica, pues eso es muy sencillo, normalmente suele ser la crítica del perdedor porque la crítica venida desde alguien igual o que sabe más que tú o que tiene otro tipo de experiencias y te critica constructivamente, pues es genial, entonces no os dejéis, no os dejéis criticar por gente que no tiene ni pa' joler idea que no sabe lo que vosotros sabéis y que no tiene ni idea de los planes que tenéis tampoco, ni de inversión, ni de conversión ni de cuándo vais a comprar, ni de cuándo vais a vender, olvidaros de verdad, que no os machaquen, que no os digan vosotros a lo vuestro seguir vuestro camino, porque ese es el que habéis elegido, con lo cual es el correcto, da igual, ¿por qué? porque si me equivoco, aprenderé y mejoraré, y si no me equivoco, ostras, bien, ¿no? bien, pues esa es la frase de hoy, porque estoy yo muy cansado, imaginaos la cantidad de tonterías que dicen muchas veces en los comentarios que yo los acepto, es decir, el que se expone públicamente tiene que aceptar que eso viene de serie porque la gente es así, para bien o para mal pero, bueno, simplemente he tenido hoy un alumno que estaba así un poquito pesado de verdad porque muchas veces pues la familia dice, hace, no sé qué, que muchas veces lo hacen con buena fe oye, pero hay otras veces que según me han dicho algunos comentarios, hombre, constructivos, buena fe y demás no hay ninguno detrás, lo que hay es mucha mierda, mucha mierda y cuando alguien te habla de dinero fácil, coño, si ese dinero es tan fácil, ¿por qué no lo ganas tú? si es tan fácil, ¿por qué no lo haces tú? ay, amigo, ay, amigo, no va a ser que eres un poquito cagancho en fin, eso es lo que hay vamos a ver cómo está el mercado y ese par de noticias que son súper, súper interesantes venga, comenzamos bueno, pues ya estamos por aquí y una muy buena noticia el protocolo de interoperabilidad que hay entre Bitcoin, Polkadot y Eder Eder ha dado un grandísimo paso adelante es el Interchain Amplifier de Interop Labs que conecta las tres blockchains y bueno, la verdad es que poco a poco irán habiendo más blockchains que puedan entrar dentro que vaya habiendo más fluidez y bueno, pues de momento el tema de a mí me gusta mucho que Bitcoin y Edera puedan hacer ese tipo de trabajos me encanta e irán metiendo mucha más a medida que las fisuras que hay pues evidentemente cuando tú ya lo habéis visto, ¿no? hay algunos proyectos de estos pues que han ido a la nada por eso prefieren esperar y hacerlo un poquito más un poquito más potente y cuando ya no haya fisuras con otras cadenas pues las irán metiendo dentro, ¿vale? así que bueno mile y moneda madre mía madre mía si te perdiste meme coins ya tienes la mile y moneda madre mía cómo se aprovechan de la gente pero bueno es lo que hay meme coins al poder muchas veces, ¿no? porque son las que nos traen también mucho capital en fin esto en cuanto a Edera y otra noticia muy buena y que nos tiene que dar idea de dónde podemos estar y ahora vamos a ver el camino hacia el verano y qué espero yo ahora os lo diré ¿vale? los flujos de Bitcoin de exchange caen a mínimos ¿vale? tras los picos de los 74.000 pues ya han caído otra vez a mínimos eso está bastante bien así que bueno vamos a ir viendo cómo avanza en ese aspecto en fin vamos a ver ahora un camino de ahora hasta septiembre ¿por qué desde ahora hasta septiembre? pues porque como vimos ayer en los ciclos anteriores hemos estado desde el halving como entre cuatro cinco seis meses hasta que ¡boom! despegamos lateralizando tonteando acumulando que eso es un poquito la historia que hay ¿no? vale entonces tenemos una zona y por cierto alguien me decía todavía ves USDT la dominancia a pesar de que la ley mica que ya lo está limitando de momento la ley mica no está en vigor que ya han recomendado y que hay algunos exchanges que están retirando poco a poco USDT en favor de Circle sí pero la realidad es que es el que más dominancia tiene o sea a mí que me digan alguien 490 versus USDT un 147 no hay color o sea es el triple y más ¿vale? que llegará y darán la vuelta ya lo veremos esto es una carrera de otro tipo y si pensamos que Europa es el amigo del mundo así nos va claro evidentemente y lo que te rondaré morena en fin de momento la stablecoin que más dominancia tiene con mucha diferencia además es con mucha diferencia es USDT y es en la que nos debemos de fijar porque es donde se hacen la mayoría de las operaciones contra Bitcoin y la realidad bueno es que después de perder una zona de soporte importante ¿vale? ha vuelto a ser una resistencia ¿la pasará? ¿no la pasará? si la pasa ya sabemos que nos metemos un buen ostión en Bitcoin y si tira abajo que yo lo que creo que pasa de un tiempo tonteando es lo que hará Bitcoin será cuando empiece un otro 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 escalón otro escalón de los que tiene que subir por su parte de momento no conseguimos pasar ni la zona de resistencia ni la zona de la línea de tendencia en los futuros del CME ni evidentemente en el mercado normal ya estamos aquí en cuatro horas hemos venido a retestear esa zona no pudimos volvemos a intentarlo no podemos más abajo con lo cual vamos a buscar liquidez a buscar dinerito yo lo he dicho poca importancia en este momento de lateralidad mientras no bajemos más abajo no entro en más largos más allá hablo temporalidades medias es decir acumular un poquito más trades evidentemente por supuesto que sí everyday cada día día a día entonces tenemos una zona muy importante tenemos por un lado la línea verde por encima de los 50 puntos que es donde estamos y bueno pues la zona entre esa comprendida entre los 40 y 47 más o menos 47 48 es una zona RSI importante de posible caída en cuatro horas y rebote para intentar volver a pasar esa zona de los casi 61 puntos que tenemos ahí mientras eso no se produzca irnos arriba no tiene mucho sentido esta caída con la subida de nube es mucha potencia eso significa potencia en el mercado está claro junto con otras opciones que tenemos y otras acciones dentro del mercado bueno pues iremos bien de momento camino al verano que pasa camino al verano pues bueno fijaros que bueno en este que tengo yo aquí mi gran liada mensual mis puzles vale de años que llevan aquí liados que creo que yo que puede pasar podemos hacer un nuevo máximo antes del verano por supuesto que sí pero pero el halving ya hemos visto en otras ocasiones lo estoy moviendo el otro día como bueno vamos a lateralizar un poquitito por lo menos yo creo que septiembre septiembre que significa que vamos a pasar esas baches de julio junio agosto ahí sobre todo agosto vale que puede hacer que el mercado nos lleve un poquito más abajo y es el primero de septiembre no suelen ser fechas demasiado bonitas y para luego ya empezar el bullrun pero creo mi opinión es que bien julio bien agosto vamos a poder hacer buenas compras decentes compras y creo que en torno bueno pues a entornos bastante buenos bastante bonitos no voy a no quiero decir números vale porque luego ya sabéis lo que pasa cada uno que haga su propio análisis es lo que yo creo que debéis hacer es lo que yo os enseño hacer cada uno su análisis y manejar siempre vosotros vuestro dinero en la próxima clase el jueves tenemos jovenar alumnos recordadme que os cuente una un pequeño fallo que estaba a punto de cometer y en contra de mis políticas pero lo he solventado a tiempo lo he solventado muy a tiempo a pesar de que mucha gente me decía no no lo vas a poder solucionar porque bueno menos huevos tal os lo contaré en fin creo que esto se tiene que relajar un poquito creo que en semanal estamos bastante bien pero todavía vamos a relajarnos otro poquito porque bueno lo dicho tenemos aquí una línea de tendencia más o menos viene ahí vale tenemos mierda aquí aquí ahora sí está correcto vale toque 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 para mí es la clave la clave entonces estamos poco a poco aquí caímos ahora estamos empezando a frenar posiblemente tengamos otra subida que sería lógico y otra caída posterior que bueno pues se acerque ya más a lo que es verano es lo que yo opino vale después ya a terminar de hacer otro otra otra barbaridad de estas y bueno pues a ver dónde nos lleva y lo que te ronda de morena pero vamos a ver qué pasa en el año 25 yo tengo una gran curiosidad de lo que pasa en el año 25 fijaros cómo tenemos la media de 100 que ha estado aquí serpenteando continuamente en todas estas zonas vale es semanal sí y vemos cómo una vez que ya la pasamos arriba se va alejando de nosotros nos sigue paralelo muy separada y nos vamos arriba una vez que la igual volvemos otra vez al mismo camino empieza a subir nos separamos de ella y ahora volvemos a caer la hemos pasado se separa y empieza a subir ¿qué pasará el día el día que la volvamos a perder? fijaros 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 entonces tenerla muy presente porque es la que nos indica cositas cositas si nos acercamos demasiado a ella a lo largo de este ciclo seguramente será pues mirar ¿veis? como nos acercamos mucho ¿veis? como nos acercamos mucho y luego ya la perdimos pues estar muy atentos a ella que puede decirnos muchas cositas próximamente podemos hacer un doble capuchón como hicimos un doble o un triple incluso creo yo que vamos a hacer este ciclo ¿vale? de este tipo eso es lo que yo creo ¿me puedo equivocar? por supuesto me equivoco mucho pero a mí no me importa yo acepto mis errores ¿aceptas tú los tuyos o no? ¿sí? bien eso es bueno porque es lo primero para empezar a ganar dinerito bien de momento el mercado de 4 horas tenemos una zona que yo creo que visitaremos será los 62.200 más o menos un poquito más abajo donde estamos que es este mínimo que hay aquí sí sí al final esto es un hombro esto es una cabeza y nos va a formar otro hombro no me importaría visitarlo más abajo porque entonces sí podría acumular un poquito más si no, no me interesa vamos a ver qué dibujo hace en toda esta zona y si es capaz de romper la zona de los 65 en favor de romper la de 67 que es la importante es decir a mí la de 65 me parece sí es interesante es una zona en la que bueno es resistencia soporte resistencia 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 pero pero después de esta línea de tendencia la que hay que romper está aquí está aquí vale entonces bueno vamos a ver vamos a ver qué tal respecto al total market hoy se pone feo nos avisa nos dice ey que aquí tengo un hombro una cabeza y voy a buscar un segundo hombro ojo tenerlo en cuenta no me contéis historias y la dominancia de bitcoin de momento hoy aguanta por su parte el dólar rebota rebota y rebota en favor de ir a los 105 y medio vale que era la zona donde se pasó y apoyo que es una zona importantísima veis toque toque apoyo resistencia vale esto es una zona super clave y bueno pues a por ella va evidentemente ese es su camino en cuanto a las altcoins pues hoy hay un poquito de todo pero en la parte negativa tenemos a los cortos de bitcoin que fijaros a pesar de cómo está la cosita vamos a ponerlo en el diario porque si no nos perdemos sigue cayendo evidentemente los cortos ahora mismo cuanto más lejos mejor porque ya hemos visto como en los exchange está saliendo bitcoin cirrus trias 11% digibytes un 6,5 root velas noodle 3,5% y tía ya por debajo del 5% poca chicha más pero hay bastantes en torno al 3,2 vale y en la parte positiva trb 22% no está mal cef 16 acro un 12,81 ayoz un 12,72 muy bien hacer un 12,68 es un poquito de fiesta firo vgx render un 7,69 bien bien sigue el camino que tiene que seguir ya a ver si cierra por encima de este máximo que hay aquí en los 10,400 y bueno pues sería un muy buen indicador aunque bueno yo creo que el camino que está haciendo es perfecto acá phb melo subiendo un 6,79 len people crilpt con chilith a un 5,59 que también igual aquí tiene una pequeña resistencia antes de llegar a los máximos anteriores xpr que no aquí se prrp los priser chidex DAG un 4% naka un 3,65 está haciendo bueno pues poquito a poquito tenemos un máximo un mínimo ascendente con el anterior que buscamos hacer otro máximo cash un 3% bien a ver si sigue y rompe esta línea naranja que tenemos ahí que es una pequeña resistencia en la zona viverate lineware y ethereum classic un 3% respetando perfectamente la línea de tendencia ascendente que tiene así que muy muy bien por ese aspecto boson protocol 224 ajix que han estado subiendo un poquito más a lo largo del día pero bueno ahora la mecha está ahí haciendo un poquito de resistencia en esta zona que es normal es totalmente lógico porque justo en ese punto veis que tenemos ahí resistencia soporte soporte resistencia pues bueno pues es lógico que cueste un poquito hacer esas cosas ARDR yearfinance un 2% ahí está intentando bueno recuperar viejas glorias río un 2% muy bien FED 1.79 TRON que pasa TRON ahí 1.81 está bastante bien TRON está tremendo la línea de tendencia que tiene desde el inicio fijaros que ha amenazado con perder pero bueno ya amenazó aquí en una ocasión más o menos vale y fijaros como ahí ese es el punto ya lleva 2 después de recuperarla una y dos veces intentar a ver si la pierdo o si no la pierdo en cuanto pase este pequeño bache que tiene ahí en los 0.12 pues volverá otra vez a hacer de las suyas vale cuidado porque mira ahí está tenemos esta zona que fue una pequeña resistencia 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 respeta la línea de tendencia en cuanto la rompa esto aquí está formando un triángulo con mínimos ascendentes brutos y bueno en cuanto lo rompa pues efectivamente que hasta los 13.5 tiene ahí un pequeño recorrido bastante bastante interesante maker 1.92 ocean protocol 1.1.5 light que también anda por ahí store buena cosa también para tradear porque técnicamente se comporta muy bien veis como se apoya perfectamente siempre en las zonas de soportes y resistencias así que bueno camino ahora de los 0.66 otro pellizquito ahí y no me enrollo más vamos a terminar con bitcoin bitcoin en 4 horas vemos que intenta recuperarse un poquitito vamos a una hora vemos que la vela que ha hecho en una hora pues bueno de momento no hay cierres por debajo de la zona de los 63.200 más o menos vale 63.100 vamos a marcarle mira veis este máximo que hizo aquí este máximo que hizo tuvo un fake out luego ya si lo rompió se ha apoyado claramente se ha apoyado en toda esta zona ha intentado cerrar varias veces por debajo y de momento no lo ha logrado en el momento que consiga cerrar por debajo es ir arriba y si es una zona de rebote pues es probable que dentro de todo este canal que está jugando pues con una salida arriba posiblemente en cualquier momento tendrá una salida abajo equivalente a esta no pasa absolutamente nada pues está dando entrada salida entrada salida entrada salida entrada salida compra venta compra venta y es así estos canales hay que identificarlos y jugar con ellos esto ya es al gusto en cuanto tenemos una resistencia y una zona de soporte tenemos este movimiento a partir de ahí a seguir siguiente resistencia vuelve fake out vale al soporte tenemos otra a la zona de resistencia vuelva al soporte vuelta a la zona de resistencia siempre digo vale y esto es lo de siempre nunca y justo a la zona siempre a ventas un poquito antes igual que las compras un poquito antes aprovechar el margen entero sí muy bonito pero la realidad no es esa vale entonces si tenemos aproximadamente un margen más o menos aquí de un 1.70 en futuros es una pasta vale tenemos 1,2,3,4,5,6,7 operaciones sin contar cortos solamente de largos vale y estamos en temporada de largos así que bueno chicos chicas no me enrollo más como digo siempre tengo mucha cohetera guardar liquidez y que la paciencia os acompaño chao no me enrollo más yo no me enrollo más